Mercurio Producciones presenta a sus artistas exclusivos El amor se paga con amor, las traiciones se pagan con traiciones La vida es tan corta, amigos míos, aprendamos a querernos, amarnos y sobre todas las cosas Este es un lanzamiento a nivel nacional, inicia Ya lo recuerda tu amiga, que hoy va bien y siempre Cintia Párez, su patrón Solo para ti, mi santiagueros Canta, canta, cuculín, canta como canto Canta, canta, cuculín y canta como canto Aunque venga la caminata, no nos venceremos Aunque venga la caminata, no nos venceremos No nos venceremos Con mucho cariño Para ti, señora Francisca Prado El hijos Simple por Surcubamba Por la calle divaga, huayle y chucha Voy cantando alegres Voy cantando alegres Solo por quererte Voy cantando alegres Solo por agarrarte Solo por quererte Así bailemos En los hermosos pueblos Garguancho Viracochán Ayaguanco Pásame ese traguito Señora Julia Urbano Mesa Vamos a brindar con toda tu linda familia Un barroca batalla Un barroca batalla Un barroca batalla Un espitulcativa Y me suma los celos Una taira tachka Y me suma los celos Una taira tachka Una taira tachka Y como bailan los hermanos William White Dante E Isabel Ibarra Urbano Y para la princesa Y para el sol Gloria Ramos Cahuana Goza de la vida Y para la princesa Y para la princesa Y para la princesa Y para la princesa Gracias por ver el video.